sus títulos de propiedad cuando vayan a hacer sus deslindes se van a encontrar que esos terrenos ya tienen un título que abarca toda esa comunidad y esos títulos están a nombre de la señora Francia Iris Gutiérrez San Cristobalense Agrimensora persona que posiblemente se haya adjudicado estos terrenos en la época en la que ella estuvo haciendo los trabajos de deslindos de los terrenos de la fortaleza estamos haciendo un llamado a tanto la comunidad de los NOVA como a todas las organizaciones sociales de San Cristobal y a las clases políticas queremos pedirle al senador Franklin Rodríguez que intervenga cuanto antes en esta situación tanto al senador Franklin Rodríguez como también se lo estamos pidiendo al diputado joven de la provincia de San Cristobal que vive en los NOVA Eddie Muntaz una persona que siempre ha estado al lado de la defensa del medio ambiente y de la protección del medio ambiente y de las mejores causas de San Cristobal así que Eddie estamos poniendo esto en tus manos para que esto llegue hasta el Congreso Nacional y se tenga que discutir este tema que es lo que ha ocurrido en San Cristobal con los terrenos de los NOVA y con los terrenos de la fortaleza tal y como sucedió con los terrenos de los Tres Brazos en la provincia de Santo Domingo estamos ante un caso parecido un caso similar de gente que se midió se adjudicó esos terrenos y que luego pretende que a ellos se le compren los derechos para poder sacar los títulos de estas comunidades estamos haciendo un llamado al ingeniero Rafael Salazar para que ponga y ponga el presidente de la república al tanto de esta situación y que si es posible se inicie un proceso de titulación de esos terrenos para que les sean entregados a los habitantes de los NOVA y sea resuelto definitivamente este problema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!